No sé a dónde va a reclamar, cómo va a reclamar, quién va a reclamar, se van a por gusto. La nevera de José Liao se dañó con el último apagón. Él se muestra escéptico de la efectividad a la hora de presentar una denuncia. ¿Cuánto tiempo se quedan sin luz? A veces como un par de horas, a veces como se puede como todo el día. ¿Todo el día? Como una doce horas por ahí, máximo así. A pocos metros encontramos a los residentes de Vistas de Ancón, donde ellos manifiestan igual problema con los constantes apagones. El estado de pandemia ha exigido a los docentes impartir clases virtuales. Sin embargo, para la profesora de IDN Abazo, los apagones han generado atrasos en los procesos de enseñanza. Pierdo las clases porque se va a la luz por 10 horas y no hay internet, así que no puedo dar las clases virtuales. Aquí hay estudiantes también que no pueden dar sus clases y los profesores no le creen que dos martes seguido a la misma hora se explota el transformador. Es un problema recurrente según los residentes de Santa Ana, que ya han interpuesto las denuncias en la autoridad de los servicios públicos, pero lo dilatado del proceso los hace desistir. Un cliente cuando haya tenido algún daño en algún equipo, tiene hasta 15 días para acercarse a la empresa y presentar su reclamación. La empresa tiene 15 días para darle respuesta. Ahora, con respecto a las multas y las acciones que nosotros hemos tenido, tenemos contabilizado más de 7 millones de dólares en multas aplicadas. La ASEP asegura que Naturgy programa la inversión de 20 millones de dólares para mejorar el servicio en el centro de la ciudad y 16 millones para Panamá Oeste. Estamos reforzando las acciones de nuestro plan de mantenimiento en este sector para minimizar las posibilidades de ocurrencia de otras fallas. Continuamos con las acciones de nuestro plan de mantenimiento e inversión por medio del reemplazo de interruptores y la instalación de nuevos equipos automáticos telecontrolados. Con estas acciones, la empresa distribuidora de energía afirma que espera disminuir estos apagones, que son un freno para el desarrollo en todos sus aspectos. Emilio Batista, TVN Noticias.